Bienvenidos, estamos en el Mundo de Eras. Empezamos un nuevo adorno. Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 48 cadenetas. Terminamos con un punto deslizado en la primera cadeneta que levantamos. A continuación tejeremos 54 medios puntos dentro del círculo que hemos formado. Cambiamos de color y terminamos con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Seguiremos en la siguiente ventana del calendario de Adviento. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, no olvidéis suscribiros al canal. También podéis seguirme en Facebook y en Instagram.